Y es un nuevo principio que se está implementando en Viva, es que donde quiera que esté un dominicano, ahí debe de llegar la señal de Viva. Es un reenfoque y fortalecimiento, tanto de la cobertura como de la velocidad de conexión a Internet y sobre todo colocarse en la vanguardia dominante de lo que es la evolución de las telecomunicaciones. Es ya la primera empresa en la República Dominicana con la infraestructura más moderna. Estamos hablando de más de 1.500 torres a nivel nacional y con una implementación con las empresas más prestigiosas del mundo.